Música Arriba Flavio con Yulinho, llega Roberto Palacios Flavio ahora para Roberto Palacios, ataca a Cristal, Palacios GOOOOOOOL 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 Gol de Palacios Gol de Sporting Cristal Cuidado, GOOOOOOOL Rilense GOOOOOOOL De Yulinho GOOOOOOOL De Cristal Yulinho Marca la diferencia, 2 para Alianza 1 para Cristal Yulinho ha sido el hombre gol de Cristal en todo el campeonato Gol número 23 de la temporada La banca suplente Frente a la pelota Pinillos Indicaciones de Pizarro, Pinillos para el envío GOOOOOOOL 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 De Cristal, Garay GOOOOOOOL De Cristal y se lo cantamos otra vez GOOOOOOOL 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 Gol de Sporting Cristal Minuto del partido Al minuto del compromiso Sporting Cristal exactamente Dos minutos de la etapa complementaria Y la escuadra de Sporting Cristal empata la contienda Hacía falta un poco de temperamento, de coraje Comenzaba a celebrar la gente de Cristal Ahora sí terminó Amigos de América Televisión Terminó la contienda Campeón Cristal Y se va a celebrar GOOM Hierro Avilia a la izquierda Viene Eñezol Solano Penal El árbitro coboy penal Cobro Penal el árbitro Torres Vale la pena ver de nuevo y analizar esta jugada Creo que Torres estuvo siguiendo muy de cerca la jugada Y estuvo acertado Lo veo nervioso a Soto Bueno, Juan Iglesias Este lanzamiento del punto blanco del penal vale el tricampeonato por el conjunto de Sporting Cristal Los hinchas de la U siembran de pieza a cabeza en lo de Cristal también Carranto deja el abrazo a Soto Jorge Soto, ¿cómo estará? Bastante nervioso Vamos a ver 40 minutos Preparó, apuntó, disparó Aliento Col, 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 col ¡Sports y Cristal! Jorge El camello Soto Acaba de marcar los 40 minutos En la segunda etapa de penal El canto del empate Para Sporting Cristal Dentro de Torrealba Ha despegado la defensa cervecera Se va el contragolpe del equipo Del Cristal puede estar en el segundo Hay sabor a gol, viene Coyote Rivera Amaga, hay un rebote Y la pelota va a las manos del portero Ibañez Se va a ir Carranza Y ahora Carranza le despegó Coyote Rivera le decora en penal Y lo bota Expulsión a Carranza y penal El árbitro Torre Ajustado al reglamento Consideró lo que ustedes acaban de ver Como falta Y una falta dentro del área es un penal Aquí y en cualquier parte La decisión del árbitro Y que me perdone lo dicho al universitario Si piensa lo contrario o algún asesor al fútbol Pero la decisión del árbitro es correcta El primer partido se dirigen los árbitros ya Te dije, este partido no termina Es muy claro, Torre por falta de seguridad Terminó, Torre, si está el campeón Dupi, si Porque todo, ¿qué pasó? Bueno, es un enredo de la cancha Sinceramente es un enredo Reboche, hombre, que está el campeón De lo más importante Tricampeón del esporte fiscal Primer equipo profesional peruano En la historia Que lo hace campeón Lino Morán corretea a dos, tres jugadores En fin La cancha es una... Marcelo, Marcelo, Marcelo Marcelo ¡Gracias! ¡Gracias! Gustavo Adolfo